Sigo aquí, cuando hayas noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Te he hablado, te morré, tal deducir Que te he perdido y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán Estiar, huracadena, resto y las pelipas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Pa' te pelipas ni el reloj Yo sé que el pantón me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenar no me voy también De las champañitas saben bien Así no mató pa' obisa Aspargestino y ejío Y digo aquí, seguiré yo sin poder dormir Y todo cambió cuando te fuiste de aquí Y ya me prometí y no repetir Y ya será Muy padre, padre Juan, no quieras más Tu solipas tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán Estiar, huracadena, resto y las pelipas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Pa' te pelipas ni el reloj Yo sé que el pantón me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenar no me voy también De las champañitas saben bien Oye No 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 Gracias.